Para comprar tus bizcochos en la mañana, vení a Panadería Larachán. Bizcochos calentitos, galletas, roscas, masitas, postres y para la fiesta, pan dulce y budín inglés. Además, te armamos un lunch de acorde a tu bolsillo. Ah, y no lo olvides, también te asamos tu lechón o tu cordero. Y no te olvides que estamos en la calle Bernabé Valdivieso, a media cuadra de la avenida Doctor Introini. Ya sabes a dónde ir mañana, Panadería Larachán. ¡Gracias!